¿Qué es lo que más vas a extrañar de aquí adentro? ¿De acá adentro? Sí. ¿Esto es...? Sí. ¿Lo puedo poner yo? Quizá las personas son acá el lugar en que ya estamos conmigo hace tanto tiempo. Es como que se te hace un hábito. Para acostumbrar mucho todo, digamos. Sí. La persona que voy a hacer cosas de tu tiempo. ¿Qué es lo que más vas a hacer? ¿Sería mucho en mi casa? ¿Cuánto tiempo da? ¿Qué sé? ¿Qué es lo que más vas a hacer? ¿Qué cosa más carina? ¿Qué carina? ¿Qué carina? ¿Qué carina? ¿Qué carina? Gracias.